En el dolor del olvidado muchos quedan Arrastrando allí su ego maldecido Y en linajes de un flamélico suspiro Se oscurecen como si nunca hubieran sido Su canto se vuelve un trinar de cuervo muerto Y muerto es algo que ni puede hablar consigo Queda el recuerdo del intento del suplicio Y la maldad de un quego autor de lo prohibido Ya nada queda ni el retrato de un día divino Ni el aplauso de los que a ciegas su alma acostaron Se vuelve piedra la razón de lo inhumano Y el telón que baja a tierra de sepultado Ya nada queda de ese escenario en que fueron redividos Los aplausos que ni en brisa ahora llegan Y la ansiada fama que se volvió postrera Ya nada queda triste ilusión Ya nada queda Ya nada queda Ni el retrato de un día divino Ni el aplauso de los que a ciegas su alma acostaron Se vuelve piedra la razón de lo inhumano Y el telón que baja a tierra de sepultado Ya nada queda 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 Gracias.